Bienvenido a un nuevo tutorial hoy os traigo el mejor truco para pasaros la fase de los pilares de la expedición el ojo de la tormenta además hablaremos de algunos consejos que os daré que os va a venir muy pero que muy bien pero concretamente este truco os va a encantar como ya sabéis el ojo de la tormenta se divide en dos partes la primera es que tenemos que desactivar tres pilares y la segunda pues tenemos que acabar con Yagak el fase final pues bien este truco se aplica para la fase de los pilares podéis aplicarlo tanto si jugáis solo o si jugáis en equipo que es lo más normal primero os explicaré la teoría de este truco y luego veremos cómo se aplica a la hora de jugar y recuerda que si te gusta este contenido suscríbete al canal y en la descripción tiene un grupo de discord únete a la comunidad pero antes de comenzar quiero que tengáis en cuenta varios detalles el primero el recorrido que vamos a realizar como ya sabéis hay dos pilares a la izquierda y uno a la derecha comenzaremos con el primero que nos encontramos a la izquierda con el segundo que también está a la izquierda y por último con el de la derecha este recorrido me parece mucho más sencillo esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta lo segundo es que cada vez que estemos intentando desactivar un pilar va a aparecer un jefe diferente por ejemplo normalmente cuando estamos en el primer pilar aparece la mami en el segundo pilar normalmente aparece dos trepadores y en el tercer pilar suele aparecer pues el bichejo gordo esto es muy importante porque esos jefes menos el primero vamos a poder destruirlo en cuestión de segundos y para eso sirve este truco aparte de poder arrasar un poquito más rápido una vez visto estos pequeños detalles para que entendáis mejor este truco ahora vamos a empezar con la explicación fijaros que cada pilar pues está formado por diferentes pequeñas rayitas como estáis viendo ahora mismo aquí lo que haremos es lo siguiente y prestar mucha atención vamos a hacer que baje este pilar para desactivarlo pero no del todo vamos a dejarlo aproximadamente a unas tres rayas y media si lo dejáis un poco más seguramente se desactive por completo y no es lo que queremos en este truco por tanto una vez que lleguemos a tres rayas y media lo que haremos es salirnos del círculo para que no se termine de completar y ahora tocaría pues ir al siguiente pilar empezaríamos a bajar el segundo pilar una vez que empiece a bajar el segundo pilar vamos a esperar a que salga el jefe o en este caso seguramente aparezcan dos trepadores pues bien una vez que aparezcan los dos jefes lo que tendríamos que hacer es ir corriendo rápidamente al primer pilar que habíamos dejado incompleto para que en cuestión de unos cinco o diez segundos se complete y una vez que se completa lo que hace es que destruye todos los enemigos que estén en el mapa por lo que si había algún jefe en ese momento va a morir realmente lo que estamos haciendo en este truco es aprovecharnos de la desactivación de los pilares para destruir lo que haya en el campo de batalla en ese momento y en cuestión de pocos segundos podéis matar a los jefes una vez que hayamos conseguido este primer punto con el segundo pilar haremos exactamente lo mismo vamos a hacer que baje hasta tres rayas y media como antes e igualmente cuando ya estemos en tres rayas y media nos salimos de la zona y vamos directamente al tercer pilar para que salga el tercer jefe cuando éste aparezca repetimos el mismo proceso vamos directamente al pilar incompleto hacemos que baje el pequeño trocito que quedaba y con eso mataríamos al jefe del tirón es muy importante que esperéis a que salga el jefe porque si lo hacéis con bicho simple no va a servir de mucho por tanto esperamos a que salga el jefe con el primero pues no se puede realizar porque no tenemos ningún pilar preparado resumiendo bajamos el pilar hasta tres rayas y media nos salimos de ese pilar nos vamos al siguiente y cuando salga el jefe aprovechamos para ir de nuevo al pilar incompleto baja del todo y aniquila lo que haya este es el truco que se puede aplicar incluso jugando solo y se puede hacer perfectamente pero como podemos aplicarlo por ejemplo para jugar en equipos de tres si estáis jugando con tres simplemente lo haremos en lo siguiente vamos al primer pilar los tres lo dejamos a tres rayas y media luego nos dividimos uno de nosotros va al segundo pilar y otro miembro del equipo va al tercero directamente y el tercer jugador se quedará libre en el campo de batalla apoyando a los compañeros y esperando a que aparezca uno de los jefes cuando aparezca uno de los jefes vuelve al primer pilar para completarlo al 100% y lo mata en nada cuando se haya conseguido ese objetivo se vuelve a hacer exactamente lo mismo ya quedaría solamente dos pilares que vamos apoyando y procedemos de la misma forma cuando quede tres rayas y media nos salimos y esperamos que haya algo importante en el campo de batalla que nos pueda perjudicar en ese momento volvemos a entrar completamos el pilar y fuera este truco que yo estoy comentando se puede aplicar de diferentes formas hasta ahora pues tal como lo he explicado ha ido muy pero que muy bien y es una forma muy sencilla de quitarnos a los jefes del campo de batalla muy rápidamente y no solamente a los jefes sino también a todos los enemigos que hayan en ese momento en el campo de batalla este sería el truco y no podía esperar para explicarlo y ahora voy a decir un par de consejos más el primero de ellos es que podéis utilizar los pilares como una forma de anti embestida me refiero por ejemplo cuando la madre te va a embestir y sale corriendo hacia ti si te colocas por detrás del pilar se queda paralizada y el mismo pilar voy aprovechando para darle vuelta mientras que ataca al jefe de esa forma tenemos un punto de defensa el segundo consejo que os voy a dar es que miréis siempre cuál de vosotros el que está atrayendo a más enemigos para que ese jugador se quede en la parte de afuera del pilar y de esa forma pues no estarían dentro de la zona por lo que bajaría el pilar pues más rápidamente hasta aquí este pedazo de truco como ya he dicho para la fase de los pilares pronto traeré más información para Yagak pero me encantaría que lo pongáis a prueba y que me digáis qué tal os ha ido yo ya lo he hecho en varias ocasiones me ha ido espectacular me ha encantado este truco que me di cuenta anoche haciendo pruebas y espero que te haya gustado este tutorial si es así un buen like siempre viene muy bien para apoyar y nos vemos en otro vídeo chao y